¿Qué es el A3 de inicio de gama? E inaugurándolo aquí en Expomóvil, el nuevo A4. Viene con 120 kilos de peso menos, viene con mayor espacio interior, viene con mayor eficiencia en el combustible. Es un chuzo. ¿El portafolio de Audi cuántos modelos tiene? En estos momentos tenemos aquí en exhibición 15 modelos diferentes, sin embargo el portafolio de Audi alcanza más de 50 versiones diferentes de esos 15 modelos, desde productos entry level hasta productos super luxury. Hablemos del A4, ¿es un cambio total o es solo exteriores o cómo es la cosa? El A4 es completamente nuevo, tecnología ultra liviana de Audi que le han hecho disminuir el peso y motor nuevo con mayor torque, mayor caballaje y menor cilindrada, lo cual lo hace mucho más económico, más espacio interior también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!